Un gas letal ha despertado a los muertos vivientes. Son tan peligrosos... ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo divertidos! ¡Ellos están muertos! ¡En serio! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! Patosos, feísimos y, sobre todo, hambrientos. ¡Arror! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, cabrona! Pero... ¡Si es Harvey! ¡Harvey Kramer! ¡Harvey! ¡Arranca! ¡No te acuerdas de mí! Voy a enviar vuestros feos culos de vuelta al infierno. Ni siquiera el ejército puede detenerlos. Pero al pequeño Jesse no hay zombie que se le resista. Una comedia para pasarlo de miedo. Esta noche en la primera, la divertida noche de los zombies.